Buenos días, les saludamos desde Efecto Cocuyo. Vamos a hacer un primer reporte de cómo estuvo la primera parte de la jornada electoral. Vamos a conversar con Iván Reyes y con Yulet Pineda, quienes fueron nuestros reporteros que estuvieron en la calle desde temprano. También quiero hacerles un balance de la red de observadores electorales, la red electoral ciudadana, que ha reportado algunas irregularidades en algunos centros de votación, especialmente en los centros de votación que fueron reubicados. Sin embargo, el balance en general de esta red es positivo. En algunas zonas se están recogiendo las denuncias. También tuvimos ya declaraciones del jefe de campaña, del vocero de la mesa de la unidad, quien ha afirmado que todas las irregularidades que se están detectando están siendo denunciadas y documentadas para luego ser reportadas oficialmente. Vamos a empezar entonces a conversar con Iván y con Yulet, quienes estuvieron esta mañana recorriendo en el estado Miranda, en las zonas de Chacao, Baruta, Petare, cómo estuvo la primera parte de la jornada. Empezamos con Iván, cuéntanos, tú estuviste desde Katia, aunque recordemos que no hay centro de votación en Katia, era para más o menos medir cómo estaba la gente en la calle, hasta Petare, ¿no? Cuéntanos qué fue lo que encontraste hoy. Sí, bueno, llegamos a Katia aproximadamente a las 6.47 de la mañana y pudimos ver que básicamente se estaban instalando todos los puestos de ventas de comidas y de frutas que son habituales en un domingo donde establecen el mercado de Katia en toda la zona y en la avenida Sucreas y alrededor de la plaza también. Y no se veía como un día distinto, como un domingo diferente a cualquier otro, sino que simplemente estaba la gente instalando su puesto de comida y las personas que suelen estar en la zona para vender justamente, ¿no? También pasamos por la avenida Baralt, también pertenece al centro de Caracas y allí lo que encontramos fue que estaba el acceso cerrado hacia el CNE por parte de miembros del Plan República, mientras que el acceso hacia Miraflores por la avenida Sucre estaba abierto. Fue como lo más notable que pudimos encontrar en el oeste de Caracas en todo lo que pertenece al municipio de Libertador, pero, como digo, era un domingo normal, la gente estaba en bicicleta en la calle, estaban trotando los que salen a trotar temprano porque a esa hora suelen salir varias personas a ejercitarse y el resto de personas estaban como instalando sus diferentes puestos de mercado para hacer su domingo normal, como si no estuviera pasando nada extraordinario. De ahí te moviste hacia Petare y también estuviste en Chacao. Cuéntanos qué encontraste. Sí, de allí hice el recorrido completo por la avenida Francisco de Miranda desde Chacao hasta Petare y, bueno, ahí sí pudimos ya ver colas ya de personas esperando para entrar a su centro de votación. A esa hora había muchos centros que no estaban abiertos todavía y las personas, por lo menos en Chacao, en el colegio El Libertador, las personas no sabían por qué no habían empezado a votar. Eran las 8 de la mañana y todavía no habían empezado. Explicaron que era porque testigos de mesa pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela no habían llegado a la hora de la instalación de las mesas y que sin ellos no podían iniciar el proceso. Uno de los efectivos del Plan República que quiso darme una declaración me explicó que salieron hacia la cola a preguntarle a ver a la gente quién se quería decir, bueno, yo puedo hacerlo de manera voluntaria para que se pudiera agilizar el proceso. Llegaron dos personas, lograron entrar y luego de media hora lo sacaron también y dijeron, bueno, ya llegaron los testigos titulares. Y a todas estas, la cola que empezaba a donde está la estación de metro justo en la entrada del colegio El Libertador ya llegaba a la esquina que baja hacia el centro comercial San Bill y las personas estaban bastante impacientadas porque no sabían y es algo que para ellos no es normal porque normalmente allí la cola transcurre rápido. Yulet Pineda, estuviste haciendo recorrido especialmente en los centros que fueron reubicados. Dinos qué encontraste. Bueno, una de las particularidades más importantes que vimos fue que los centros no empezaron a trabajar ni abrieron a la hora estipulada pese a que el rector Rondón dijo ayer que iban a operar desde las 6 de la mañana. Ya muchísimo antes de esa hora, a las 5 y media estaban los electores en fila esperando para votar en el Fernando Peña Alver, por ejemplo, donde participaban los electores que votan en esa escuela pero también los del San Ignacio de Loyola. Ya estaban ahí media hora antes y todavía no abrían las puertas. Los votantes del Colegio San Ignacio pudieron ingresar a ejercer su derecho al voto fue a las 7 y media de la mañana, mientras que los del Fernando Peña Alver pudieron ingresar fue a partir de las 9 y 30, reportaron que por problemas con las máquinas. Esta misma situación se repitió en otros centros que fueron también reubicados como es el caso del Colegio Madre del Divino Pastor en el Marqués que fueron trasladados a la Armando Castillo Plaza. Algo que fue bastante impresionante y que se repitió en varios de los puntos fue que había unidades dispuestas en los centros de votación original para que las personas se trasladaran ahí y luego fueron movilizadas a los centros reubicados porque muchos no sabían cómo llegar o les parecía lejos sobre todo por lo menos el del Colegio Madre del Divino Pastor que tenían que trasladarse hasta Buena Vista algo como 15 minutos en carro aproximadamente. Muchos no sabían cómo llegar hasta allá y aparte de eso también había bastantes voluntarios que estaban ofreciendo colas en sus carros particulares. De todos los centros reubicados probablemente en el que la situación está un poco más complicada por la cantidad de votantes es precisamente el Martínez Centeno donde no solo están los electores que votan ahí originalmente sino también los electores del Santa Gema y de la Escuela Técnica Experimental Don Bosco que queda en la Avenida Rómulo Gallegos. Entonces estamos hablando de originalmente votan ahí 3.000 personas y ahora con todas estas personas que fueron nucleares y reubicadas ahí van a tener que votar 17.000 personas. Hay una cola inmensa afuera reportan también retrasos porque hubo problemas con la instalación de las máquinas de votación. Tengo aquí de la red de observación de ciudadanos por ejemplo en el interior en el Colegio Mercedes del Corral Floral Amarillo un punto rojo frente al centro menos de 200 metros. ¿Ustedes qué observaron? Sí, en el centro Armando Castillo Plaza en Buena Vista había un punto rojo a menos de 50 metros. No tenía música ni nada en particular pero sí estaban ahí había fiches de Héctor Rodríguez estaban haciendo proselitismo político y bueno, las personas que habían llegado ahí estaban ofreciéndose como voluntarios incluso dijeron que hubo como un pequeño percance en la mañana cuando ellos llegaron y ellos también estaban instalados ahí. Iván, en Petare también entiendo que había puntos rojos colocados cerca de los centros de votación. Sí, en la Plaza del Cristo que es la plaza que está cuando ya uno pasa Puente Való allí estaba esa plaza está justo en el medio de los centros de votación el José Jesús Arocha y el Verónica Coello que es un jardín de infancia y justo ahí hay una diferencia no menos de 500 metros entre cada centro de votación y allí había un punto rojo con música alusiva al gobierno y con los simpatizantes del chavismo también como voluntarios inscribiendo si estaban repartiendo como comida y ese tipo de cosas pero en unidades. Ok, les voy a leer de la red electoral ciudadana en Apura están utilizando los vehículos públicos para movilizar a las personas que solamente votarán por el PSUV en Barinas a las 10 y 54 am utilización de vehículos públicos y presión disimulada de personas con franelas del PSUV en el Colegio Mercedes del Corro Flor Amarillo punto rojo frente al centro en Carabobo reportan bastante afluencia en los centros en los centros que están observando en Itaca el centro de votación más grande que es el de Flor Amarillo hay bastante tenemos fotografía y reporte de bastante gente que se está que está votando en Cogedes también tenemos algunas mesas que no se han instalado en el centro de votación Ananías Avendaño en Tobar Mérida pidieron hace rato no estoy hablando en este momento el carnet de la patria a las personas que ya habían votado en Barquisimeto hubo sustitución en el centro de votación Unidad Educativa Costa Rica se sustituyen dos máquinas por problemas de funcionamiento hay mesas sin abrir por lo menos hasta las 12 del día había mesas sin abrir en el área metropolitana aquí mismo en Miranda en Chuao en Chacao se estaban reportando mesas sin abrir este reporte es de la red electoral ciudadana Luz tengo otra bueno una de las denuncias que nos hicieron los electores del Fernando Peñalver en Campo Alegre es que en dos ocasiones durante la mañana entre las 6 y las 10 de la mañana pasaron bueno un grupo de motorizados con consignas alusivas al gobierno como en una actitud intimidatoria por base a los votantes que iban a participar no sé si tenemos alguna pregunta de las personas que se han conectado Jorge bueno fíjense usted que hay gente que está haciendo la observación de que no han visto tanta gente participando hay varias explicaciones para esto una de las explicaciones es que el proceso realmente es muy rápido los que han votado dicen que se tardan menos de 5 minutos eso sí advierten mucho que hay que esperar que salga la señal bien clara para poder marcar sí porque recordemos que en esta votación no hay la lámina que había anteriormente que simulaba ser el trajetón electoral no existe en esta votación sino que la gente vota directamente en la máquina estamos esperando el reporte también del Consejo Nacional Electoral hoy por primera vez la rectora Tibisay Lucena hizo un reporte prácticamente a las 6 de la mañana fue uno de los primeros reportes que se hicieron desde temprano estuvieron los votantes del Partido Socialista Unido de Venezuela yendo a votar entre ellos la figura más emblemática de esta organización Blay Gerardo Blay explicaba de la mesa de unidad explicaba que se había visto un cambio en el hábito de votación de votación de las personas y se espera que a partir del mediodía aumente el volumen de votantes esto por una parte por la otra parte es claro que persisten los problemas en los centros reubicados recordemos que fueron más de 270 centros que fueron reubicados y que mucha gente todavía no sabe ayer hay reportes de personas que ayer dicen que fueron reubicadas todavía se están haciendo revisando en la página del CNE para verificar donde votan hay movilizaciones voluntarias por parte de la oposición que están buscando a las personas en los centros originales para llevarlos a los centros reubicados tengo que también indicar que de acuerdo con los expertos y los conocedores de la materia electoral que están haciendo observación no ha habido migración como tal son rumores que han corrido pero no hay migración lo que ha habido es reubicación que significa la reubicación del centro que el centro es trasladado a un centro receptor nuevo con casi todas sus mesas con los cuadernos de votación y se siguen cumpliendo los elementos básicos de seguridad como es el cartabuella y por supuesto la traza de cuando vota la persona que se debe ver por quien votó posteriormente lo que está haciendo la oposición es decir que a partir de las 5 de la tarde la gente debe acudir a sus centros para presenciar el acto de cierre y la primera auditoría que se llama que es una auditoría en caliente y además el escrutinio inmediato que se hace esto es un acto público el observatorio electoral venezolano informó que iba a estar presente en la mayoría de los centros en el acto público como les recordamos este es un acto en el que tiene acceso todos los ciudadanos que estén en ese momento en el centro de votación no hemos tenido reporte digamos de algunos actos de violencia en lo absoluto algunos actos intimidatorios como el que tú describiste se ha pasado hay un reporte sobre un intento de agresión contra Carlos Ocari en Miranda pero hasta el momento todo ha transcurrido en paz hay una hipótesis que también se está discutiendo que tiene que ver con el efecto migración muchos venezolanos se han ido del país desde que se aprobó la asamblea nacional constituyente electores de justamente los sitios de votación en donde la oposición es mucho más fuerte estamos buscando los reportes del interior del país por supuesto en el estado de Bolívar el candidato Andrés Velázquez dijo que para las 10 de la mañana 10 y media se habían instalado apenas 42% de los centros en otros estados todavía no se han declarado el 100% de instalación de todas las mesas de votación les quiero decir también que el trabajo que estamos haciendo lo pueden seguir a través de un minuto a minuto que está en nuestra página web y está en nuestras redes sociales nuestra etiqueta es elecciones regionales 2017 pueden obtener toda la información que quieran allí también pueden ir a a nuestro instagram y a facebook donde vamos a estar transmitiendo información a esta hora me atrevería a decir que el día apenas empieza que probablemente no veamos porque todavía no se sabe la forma como se van a dar los resultados que no veamos estos resultados antes de las 12 de la noche porque es posible que se produzcan cuello de botella en algunos centros de votación si hay alguna pregunta de los usuarios por supuesto se la vamos a contestar si no si ustedes tienen algo más que comentar de lo que observaron hoy lo podemos hacer y nos despedimos hasta una próxima emisión que vamos a contar con varios expertos electorales que van a estar viniendo durante todo el día a la redacción de Efectos que ocurre bueno algo que quería agregarlos sobre todo bueno en cuanto al tema de la reubicación de los electores es precisamente que estas reubicaciones ocasionaron que se redujeran el número de mesas por lo menos en el San Ignacio originalmente había 10 mesas y después de que los movieron al Fernando Peñalver quedaron en 8 entonces esto ocasiona que muchos electores se busquen que si están en la mesa 12 o en la mesa 11 no se consigan porque no están estas mesas entonces tengan que recurrir a buscarlos en los mismos cuadernos de votación para verificar que ellos si fueron trasladados y están ahí que esto es algo que ha pasado varias veces en los centros y me denunciaron bastante voluntarios Iván hay problemas con el ingreso de la prensa en algunos centros de votación por ejemplo en el colegio del libertador en Chacao éramos varios periodistas ninguno nos dieron ingresar le explicamos al efectivo del plan república que si el presidente del centro de votación da la entrada a los medios de comunicación o sea si la autoriza él tiene que acatar la orden porque esto es un proceso civil y además es un proceso público y él dijo que bueno que por órdenes superiores él no tenía la capacidad de dejar entrar a las personas lo mismo pasó en Petare también en el José Jesús Arocha también y en el colegio que sí en el jardín de infancia que está al frente que es el Verónica Coello tampoco dejaron pasar a los periodistas y Carlos Ocariz Miguel Pizarro ejercieron su derecho al voto sin presencia de la prensa mientras lo están haciendo lo que es habitual cuando votan personalidades políticas los periodistas suelen pasar a cubrir ok bueno tenemos alguna pregunta no tenemos preguntas el llamado de todas las organizaciones es que salgan a votar que de hecho lo está haciendo desde el gobierno lo está haciendo el Consejo Nacional Electoral lo están haciendo las redes de observación lo están haciendo los partidos políticos de oposición esta es la primera elección general que se produce en Venezuela desde el año 2015 hay varios cambios ya los que han votado lo han visto hay varios cambios pero lo que sí han dicho los expertos es que el sistema automatizado sigue siendo un sistema impecable en el sentido de que el voto que se ingrese voto que se que se escruta y es el voto que realmente se cuenta es importante que si usted todavía está en su casa vaya salga vote y ejerza este derecho por el cual muchas personas murieron y lucharon y hicieron muchos sacrificios para que todos pudiéramos tener acceso al sufragio universal muchas gracias mil setecientas personas conectadas ya va todavía listo por lo que vamos avestir y cuando 善 que las la hay con leche